Quechua Forro Polar Forcla 50 Second Life Nuestro trabajo también es crear productos. Sé que producimos un impacto en la naturaleza, pero también sé que podemos reducirlo. Y eso es lo que hemos empezado a hacer. El Forro Polar Forcla 50 ha sido un producto de gran éxito. Y por eso hemos decidido introducir el ecodiseño. Al comienzo de la creación de cualquier producto, se elaboran unas especificaciones. Y fue en ese momento cuando dijimos, me gustaría poder hacer algo por el medio ambiente. Fabricar, por ejemplo, un producto ecodiseñado. Al elegir un material reciclado, podemos dar una segunda vida a 39 millones de botellas de plástico. Cada año. Ahora empezamos poco a poco. Nos preparamos. Conseguimos las técnicas y las fábricas. Aprendemos también a trabajar de manera diferente. No se trata solo de nuevas fábricas con nuevas tecnologías, sino también de aprender a trabajar de manera diferente. Otro deseo muy importante consistía en no alterar las características técnicas del producto. El Forro Polar Forcla 50 tenía que ser cálido, transpirable, ligero y compacto. Lo que me produciría mayor satisfacción sería conseguir, al final, que muchas personas tengan ganas de adoptar esos mismos valores. Y prefieran comprar un producto ecodiseñado antes que un producto que no lo es. Me llamo Emanuel, soy jefa de producto en Quechua. Cada año damos una segunda vida a 39 millones de botellas de plástico, gracias al Forro Polar Forcla 50. Forro Polar Forcla 50.